Buenas tardes, estoy viendo este tipito hablando ahí, yo no sé quién es, pero ahora tomemos pausa, yo no sé quién es el tipo, pero veo que está en la inauguración del presidente de Colombia, yo le digo Uribe, empezamos mal, el presidente, el que diga Uribe, empezamos mal, bueno el tipo dice un montón de cosas y números y cosas, y pues me parece muy triste que pongan a un tipo, empezando el man, parece que tiene unos problemas gravísimos para leer, parece que el man no sabe leer muy bien, pero pues eso no es pecado, en algún momento todos fuimos analfabetas, pero bueno, no aprendió, pero aparte de eso, las cosas que dice, son muy cómicas, el man al principio entró lambiéndole los huevos a Uribe, una cosa vergonzosa, hermano, o sea, a mí me ponen a leer una cosa de esas acerca de otra persona y me daría vergüenza, pues me daría pena porque, o sea, muy lambón, eso es supremamente lambón, anyway, y de ahí arranca a decir un montón de números y un montón de cosas que estuve chequeando en internet, y son mentira, no entiendo cómo le dan un micrófono y le ponen una cámara al frente a una persona que se sube a decir mentiras, pero bueno, y parece ser que es una tendencia mundial, si no mírenme a la bestia que tenemos de presidente aquí en Estados Unidos y lo mentiroso que es el mago, pero bueno, hoy no es acerca sobre ese tipo, es sobre lo que pasa en Colombia, ¿no? y pues bacano que, pues que hayan logrado montar al muchacho este, yo le digo Uribe, ¿cómo es que llama? Duque, 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 y bueno, entonces montaron a su presidente Duque y ahora, ahora pues van a seguir en las que estaban, ahí pasan la cara del viejito Uribe, el man pues, se le ve, el tipo se le ve, se le ve el estrés de verlo que le está trepando pierna arriba y de ver que las cortes internacionales llegaron a Colombia, el man, espero yo, pido a Dios que le vaya onda, y bueno, y veo pues que está rodeado de, o sea, decían que si votaban por otra persona, allá se iba a volver Venezuela, esto está igualito a Venezuela, ahí está el maduro listo a montarse porque su jefe, su jefe Chávez lo deja ahí para que se monte y están todos sus secuaces, analfabetas, rindiéndoles tributo, es, es, es chistosa la vaina, chistoso ver que, que precisamente lo que, pues la frasecita que les ayudó a montarse allá es precisamente lo que, lo que están haciendo, y, ven, Dios los ayude, eso no, ouch, patí en la cámara, eso no, no se ve bien, no, no pinta bueno, y espero pues que, espero pues que las cosas mejoren, no sé cómo, realmente no sé cómo, yo no le veo huevos hasta ahí, estoy sintico como para, como para, como para, sacarle el cuerpo a, a su jefe Uribe, como lo hizo el, 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 el personaje que está saliendo, alguien me está llamando, como lo hizo el personaje que está saliendo, que ese, también lo puso Uribe, si no tengo, si no estoy hablando, yo no sé nada, y pues el man sí lo traiciona, una cosa, hablando del que sale, yo no sé nada, yo no sé de números, yo no sé si es bueno, si es mal, no sé nada, pero desde acá lejos veo, que el man sí, logró, que el, que esa, que esos guerrilleros como mierda se desmovilizaran, y sí logró, lo que se llama pues la, paz, el man sí lo logró, y yo no veo que la gente en Colombia agradezca eso, me parece muy, muy triste que, de nuevo, yo no estoy defendiendo al mal, por, o sea, yo no sé, yo no estoy defendiendo al mal, pero, pero veo que el, que, que la gente en Colombia no le agradece, esa una cosa, y pues yo no sé qué más habrá hecho, y me imagino que va a ser malo, porque, porque a veces todos los presidentes son malos, pero pues, y, esa una cosa, a mí me parece un logro, número uno, nunca nadie lo ha logrado, esa porquería Uribe, ese tipo, pues, el que más lejos estuvo de eso, no sé, y no incrementar la cantidad de muertos, y de ahí para atrás todos, nadie hizo nada, este tipo hizo eso, hizo una cosa, y no veo que la gente, y, le reconozca eso, malagradecidos, puede ser, y, y pues sí, me imagino que, pues, que haber hecho otras diez mil malas, que, 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 que no dejan, o que le, ¿cómo se dice?, que le, fog, que le tapan la una buena que hizo, pues yo creo que esa, esa la hizo el mamá, bueno, ahí les dejo mi opinión, en eso andaba viendo al tipo este, que me pareció supremamente inepto, y, me imagino que no se sabe, no se sabe hacer ni el nudo de la corbata, el que está ahí hablando, este, 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 este no se sabe hacer ni el nudo de la corbata, y de ahí para atrás, pues, para ver, que Dios los bendiga, los, los, los quiero mucho, mi país amado, y, y los que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo aquí, pues suave, que a mí, a mí tampoco, no es que me importe mucho, o para ganarme insultos, y tampoco me voy a poner a pelear con nadie, abrazo, chao. ¡Gracias!